Decisiones Financieras Estratégicas Hola a todos, en este video quiero presentarles una herramienta indispensable para la toma de decisiones gerenciales desde el punto de vista financiero, la cual se realiza mediante la determinación del costo de capital empleando el método denominado costo promedio ponderado de capital, conocido en el ambiente financiero como WACA. El costo de capital promedio ponderado es un método financiero que permite determinar el valor real de las fuentes de financiamiento de un proyecto de inversión. A continuación se presenta un ejemplo del cálculo del costo de capital empleando este método. Una empresa requiere adelantar un proyecto para lo cual ha determinado sus costos de acuerdo con los siguientes datos. Maquinaria y equipo operativo, $1,250 millones. Equipo administrativo, $180 millones. Costos preoperativos, $58 millones. Valor total del proyecto, $1,488 millones. Las fuentes de financiación previstas con sus costos financieros correspondientes son Préstamos bancarios de corto plazo, $50 millones. Préstamos bancarios de largo plazo, $500 millones. Utilidades retenidas, $150 millones. Colocación de acciones, $488 millones. Con esta información es necesario, en primer lugar, determinar el costo real de las fuentes de financiación, para lo cual se debe tener en cuenta que los gastos financieros son deducibles de impuestos y se les debe descontar el 33% del costo bruto para, de esta forma, obtener el costo real. En caso de los préstamos bancarios a corto plazo, el interés bruto del 12% al restarle el 33% da como costo real de capital el 8.04%. En el caso de los préstamos bancarios a largo plazo, el interés bruto del 11% se convierte en un 7.37% al descontarle los impuestos. El uso de las utilidades retenidas y los préstamos de los socios no tienen deducciones, por lo que el valor es el mismo. Para determinar el costo de la financiación mediante la colocación de acciones, es necesario emplear el método CAP para su cálculo. El método CAP, o Capital Asset Pricing Model, desarrollado por Sharp en 2005, tiene como supuesto fundamental que el costo de capital contable de una empresa se encuentra en función de la tasa libre de riesgo más una prima de riesgo inherente al mercado de valores en el que se encuentra la empresa. De esta forma, el costo de capital de las acciones colocadas se determina por la siguiente fórmula. El costo de capital es igual al rendimiento libre de riesgo más la diferencia entre el rendimiento del mercado menos el rendimiento del portafolio del mercado. Todo esto por beta. En este ejemplo, el rendimiento libre de riesgo que corresponde al porcentaje de los bonos del tesoro es de 8.5%. El rendimiento del mercado que está compuesto por el indicador de la bolsa de valores es del 10% y el beta es 1.2%. Al calcular el costo del capital de las acciones nos da como resultado una tasa de 10.3%, porcentaje que se debe agregar a la tabla de costos de las fuentes de financiación. Posteriormente se elabora la estructura de capital para lo cual se debe establecer el peso relativo de cada una de las fuentes con relación al total. Se toma el costo definitivo ya calculado y se multiplica la ponderación por el costo, obteniendo de esta forma el costo ponderado. Finalmente se obtiene el WAC sumando los porcentajes del costo ponderado. En este caso, el costo promedio de las fuentes necesarias para financiar el proyecto es de 10.661%. Como conclusión, el cálculo y el empleo de la herramienta WAC permitirá al gerente determinar anticipadamente el costo promedio ponderado de las fuentes de financiación y con esto tomar la decisión más acertada sobre la financiación de sus proyectos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!